El primero yo le animaría a la señora Virgil, a la que me alegro volver a coincidir con ella, no solamente en debates públicos, lo cual siempre resulta muy agradable. La recomendaría a la señora Virgil que acuda a nuestros cursos de formación, creo que los necesita, sinceramente. Y la recomendaría que acudiera, porque así no confundiría afiliación con representatividad, que son dos elementos completamente diferentes. Ha mezclado usted modelos muy diferentes de cómo se configuran los sindicatos y la afiliación de los sindicatos. Nosotros podríamos discutir, sería verdaderamente interesante, que los beneficios de las negociaciones que hacemos los sindicatos a través de la negociación colectiva solamente fueran para nuestros afiliados. Así crecería la afiliación, pero evidentemente nosotros tenemos un modelo de afiliación de derechos de carácter universal que beneficia al conjunto de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Por eso, el artículo 7 de la Constitución nos reconoce como un elemento central en materia económica y social. Por otra parte, en cuanto a la representatividad, nosotros nos sometemos a un proceso de elecciones sindicales en el que acabamos de finalizar el periodo álgido. Y quiero recordarla que efectivamente tenemos el 40% de la representación de los trabajadores de la Comunidad de Madrid. Si usted liga afiliación con representación, me imagino que me podrá dar los datos de la afiliación del Partido Popular y su grado de representación en las votaciones, porque me imagino que también tendrán algún tipo de correlación que evidentemente yo no termino de comprender la lógica con la que usted ha seguido. Yo esperaba, sinceramente, del Grupo Popular un tono más institucional en las intervenciones. Por lo que digo antes, porque puede gustar, porque no puede gustar, pero evidentemente el respeto yo pensé que iba de suyo. Yo entiendo, evidentemente, que lo que se manifiesta y lo que se dice es tratar de trasladar al debate social, al resto de los debates, el estado de crispación, de polarización, que tanto les beneficia a ustedes a la hora de desarrollar las políticas. Yo, señora Virgil, sin entrar a ningún tipo de, por supuesto, provocación, no tengo ninguna aspiración de carácter político. Yo, por suerte, ya tengo desarrollada toda mi vida profesional de forma muy larga. Sí me gustaría que no confundiera, yo no he fundado las comisiones obreras, me hubiese gustado. Bueno, pues efectivamente se lo debemos a muchos otros afiliados, afiliadas. Y, desde luego, dado que yo no tengo aspiraciones, me imagino que a lo mejor usted, con su intervención, sí puede tener algún tipo de aspiración a ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, lo cual es completamente legítimo y, por tanto, creo que en esa dirección está claro que vaya avanzando. Entiendo que cuando se carecen de argumentos razonables en cuanto a lo que se plantea, pues siempre se tire de Venezuela, se tire de Cuba, se tiren de elementos manidos, expedientes, etc. Situaciones que están completamente centradas, judicializadas y que tendrán su respuesta como corresponden. Y, desde luego, nosotros, ya que nos ponemos a mirar temas comparativos y lo miramos a nivel del barco... Tienen que ir finalizando, señor López. Finalizo con esta última expresión. Si nos comparamos, efectivamente, con determinadas cuestiones de cómo estamos, a mí también me gustaría que se plantearan, comparativamente, cuántos son los presidentes de la Comunidad de Madrid que han caído por corrupción en comparación con el resto del conjunto de los países de la Unión Europea. Muchas gracias.